Muchas gracias, presidenta. Solamente compartir algunos datos que me parece importante que tengamos en cuenta. Primero, que durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, el primer operativo solicitado al gobierno del presidente Calderón fue concretamente solicitado por el gobernador de Michoacán en su momento, Lázaro Cárdenas, porque no podían con el Estado. Lo mismo en el Estado de Guerrero, gobierno perredista. Ha solicitado en reiteradas ocasiones la presencia del ejército. Y esto lo digo porque pareciera nuevamente que tenemos un doble discurso. Por un lado, pedíamos ayuda del gobierno federal y por otro lado, los muertos desafortunadamente en los diferentes estados. Muchos, muchos, muchos de ellos, y usted lo sabe, diputado, por delitos del fuero común, se lo suman a la cuenta del gobierno federal. Y esto es lamentable porque pareciera aquí que queremos dar un debate de cifras. Y lo único que estamos buscando a través de este punto de acuerdo, primero, es poder hacer un exhorto. Que se hagan las modificaciones al resolutivo que crean convenientes. No hay problema. Lo importante es que estemos hablando de un tema que es crucial para los capitalinos y que es el tema de la seguridad pública. Ya lo decía aquí el diputado Rodríguez Doval. La preocupación en todas las encuestas que se hacen de la Ciudad de México es la seguridad pública con más del 60% de los capitalinos que hoy dicen que la seguridad pública es lo que más les inquieta. Y esto no es a partir de los 23 homicidios. Esto es en los últimos años en el Distrito Federal. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué tener miedo a pensar en la profesionalización y dignificación de nuestra policía? Y yo quiero compartirles que uno de cada cinco policías de México laboran en el Distrito Federal. 958 policías por cada 100 mil habitantes, cuatro veces más que el promedio internacional. Un policía raso en esta ciudad gana alrededor de 6 mil 500 pesos. Un policía federal raso gana alrededor de 12 mil pesos. Un salario digno sin duda es la mejor herramienta para combatir la corrupción. Y yo quiero mencionarles aquí que en los últimos años también desde la tribuna de la Asamblea Legislativa insistimos en aumentar el sueldo a los policías de la Ciudad de México para tener policías más eficientes, para tener y combatir de lleno el tema de la corrupción, que va de la mano por supuesto de la capacitación y profesionalización de los cuerpos policíacos. Cosa que al día de hoy no ha ocurrido en el Distrito Federal. Y por último, cifras que tienen que ver con ministerios públicos, que no quiero dejar de aprovechar esta tribuna para compartirlas. Están reprobados 4.5 de calificación en encuestas. Sin duda, urgen exámenes de control de confianza, tanto a los policías judiciales como a los agentes del Ministerio Público. Establecer indicadores, porque no es posible que sigan haciendo mal el trabajo. Sí reciben denuncias de apenas el 20% de los delitos que a diario se cometen e imperdonable que no se resuelvan ni el 2% de estos casos. Y lo digo en esta tribuna porque en la ciudad pareciera que al PRD no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Pues aquí, en la Comisión Permanente, sí los podemos tocar hasta con el pétalo de una rosa, senadores y diputados del PRD. Me parece crucial que desde esta Comisión Permanente le entremos fuerte al tema de la seguridad pública y no nos esperemos a que sigan ocurriendo más primeros de diciembre. No nos esperemos a que sigan ocurriendo más toma de oficinas de gobierno federal por parte del ESME o de cualquier otro sindicato. No nos esperemos también a que tengamos más casos de perros exonerados. No nos esperemos a ver perros en las diferentes delegaciones exonerados. ¿Fueron culpables o no los perros en la Ciudad de México? Qué triste que ese sea el nivel del debate en la Ciudad de México cuando se habla de seguridad pública y de procuración de justicia. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Senadora.